En las montañas mayariceras, hombres y máquinas ganan espacios. La construcción de la presa Levisa, inversión más importante de su tipo en Cuba, hace de la fecha un homenaje al Día Mundial del Agua. Ya este año se van a ejecutar 12 millones de pesos en la presa, para después darle continuidad y una vez que concluyamos los túneles, poder trasvasar 80 millones desde la presa Levisa hasta la presa Mayarí. El Estado cubano, pese al bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos y aún en medio del enfrentamiento a la COVID-19, no detiene proyectos de alto impacto en la gestión hidráulica. El instituto de este año tiene un plan de más de 450 millones y los trasvases representan entre el 25 y el 30% del plan total del instituto. Vamos a ejecutar más de 100 millones en los tres trasvases y no cabe duda que lo más importante es los impactos que ellos tienen, porque estamos trabajando de conjunto con Cuba, con la agricultura, con el Ministerio de Energía y Minas, para darle valor de uso a todo el agua que nosotros somos capaces de trasvasar de los lugares donde más llueve a donde menos llueve. Levisa es reflejo de la alta prioridad que el país concede a estos proyectos. En el Día Mundial del Agua, la ONU advierte que en estos momentos una de cada tres personas en el planeta, en total más de 2.200 millones, viven sin agua potable. De ahí, ¿cuántos representan obras como estas ideadas por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz al concebir la voluntad hidráulica? Es un ejemplo de cómo el general de ejército Raúl Castro le ha dado continuidad con sus enseñanzas. Es un ejemplo de cómo el presidente Díaz-Canel, presidente de la República, junto a la Dirección Histórica de la Revolución, le da continuidad. Es un ejemplo de la continuidad histórica de la Revolución Cubana en la voluntad hidráulica en Cuba. Cuba por el desarrollo sostenible y el aprovechamiento racional y eficiente de un recurso que es vida. En Mayarí, Holguín, José Luis Oviedo, Alberto Dumas y Bernardo Espinosa. Sistema informativo de la Televisión Cubana.